Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos una nueva review. Les pido una disculpa porque apenas subimos la de Nainggolan y ya se me pasaron bastantes. Ya se me pasó la de Fellaini, ya se me pasaron algunas otras que ya creo que no tiene caso subirlas porque sus SBCs están a punto de expirar. Creo que la de Nainggolan todavía entró en un buen momento. Así que, bueno, nos fuimos de viaje, no pudimos hacer las demás, pero aquí, justo el día de hoy, acaba de salir un nuevo showdown donde está este Timo Werner, que es el primero que le vamos a hacer review. Y terminando este, vamos a subir el de Kyle Walker, el otro SBC que salió con este showdown. La verdad es que este Timo Werner es un jugador que yo esperé muchísimo al principio del FIFA. Era mi delantero, era un jugador que rendía bastante, bastante bien en sus inicios. Lamentablemente no le fue muy bien en esta temporada y solamente sacó un if, pero ahora con este showdown ha tenido bastante boost, ha tenido bastante buena mejora y si llega a ganar el Chelsea, vaya que se va a convertir en un delantero bastante, bastante bueno, que sí tiene algunos defectillos que ahorita vamos a ver, pero bueno, comencemos a ver sus estadísticas de manera más específica. Aquí tenemos, amigos, el señor Timo Werner, que tiene una cara de que quiere goles, que tiene un rostro de que si tú lo fichas en tu equipo, te va a responder, de que si tú lo fichas va a decir, hermano, me voy a poner la camiseta del equipo y te voy a responder con goles. Así se ve primeramente en su foto y después es alemán, es de la liga inglesa. Esto de que sea alemán es importante porque les voy a decir algo. En la Bundesliga carecen de delanteros buenos. Bueno, digo, está Haaland, está Lewandowski, está Reynier que salió de objetivos gratuitos, está Andrés Silva que es una porquería, está Luka Jovic o Jovic como sea del What If, pero no hay como que un referente en ataque que sea meta, entre comillas, y creo que este Timo Werner puedes hacer un híbrido ahí. Si tienes un Goretzka, si tienes un Kimmich, si tienes un Mulev, tienes el Amiri gratuito, si tienes jugadores alemanes, en una formación 4-5-1 lo pones de delantero entre los dos alemanes y creo que puede ir bastante, bastante bien. Esa es una cosa a favor con su nacionalidad y bueno, de la liga inglesa, pues sí creo que tenemos muchísimas opciones, pero aquí el detalle está para la Bundesliga. 4 de skills, 4 de pierna mala, es derecho, mide 1.80, pesa 76 kilogramos, índices de trabajo defensivo medio y ofensivo alto, tipo de cuerpo único. A mí me gusta jugar con jugadores que tengan su propio tipo de cuerpo porque se me hace más divertido, se me hace que tiene animaciones diferentes, algunas mejores que otras, pero bueno, eso me gusta muchísimo, muchísimo. Y ahora, en los trades, ¿qué rasgos tiene? Solo tiene Speed Dribbler. No tiene ningún rasgo de tiro, no tiene absolutamente nada más que driblador rápido. Eso puede ser al parecer un pequeño problema, pero vamos a ver en las estadísticas si afecta bastante o no. Ritmo de 94, 96 de aceleración, 92 de sprint, eso quiere decir que le puedes poner un halcón, un motor y todavía llegaría al 99 en aceleración y el sprint se quedaría un poquito cortito, pero creo que no tendría caso ponerle un cazador o algo que le aumente más el ritmo. En tiros, posicionamiento de 95, finishing de 95, shot power de 92, long shot de 84, voleas de 93, penales de 84, está decente, está bastante, bastante aceptable, con un estilo de química puedes mejorar muchísimo esto. En pase, visión de 75, pase corto de 90, pase largo de 64, curva de 81. Pase largo digamos que está bastante, bastante mal, pero veámoslo así. Es un delantero, va a ser un delantero que va a estar generalmente quedándose arriba, buscando el ya famoso cazagoles. Entonces pase largo no creo que afecte bastante, no creo que vayan a hacer un pase largo con Timo Werner y si lo hacen, pues digo, no es muy recomendable. Pero bueno, agilidad, aquí es donde flojea un poquito, 88 de agilidad, 81 de balance, pero tiene 92 de reacciones, 90 de control de balón, 89 de drible, 87 de compostura, la defensa no nos interesa en lo más mínimo. Y luego en el físico, 87 de salto, 95 de estamina y aquí también carece un poquito, 76 de fuerza, 72 de agresividad. Ahora, estilo de química que yo podría recomendar para este Timo Werner, dependiendo. Si tú eres de los jugadores que les gusta, que sean ágiles, que se muevan, no se va a mover como Neymar, pero tipo esos jugadores que se giran muy rápido, que quieres ahí caracolear y todo, yo recomendaría el estilo de química de motor porque sube hasta 93 la agilidad, 91 el balance, 99 el drible y también aumentó un poquito el pase y la curva del balón. Ahora, si quieres que sea más fiable, si quieres que sea más seguro a la hora de meter el gol, a la hora de disparar a portería, yo recomendaría Alcon. ¿Por qué recomendaría Alcon? Igual la aceleración se queda en 99, el sprint de 97, pero posicionamiento sube a 99, finishing sube a 99, shot power sube a 99, long shot sube a 94 y el salto sube a 97 y la fuerza y la agresividad suben 81, 82. Depende para lo que ustedes lo quieran. Si ustedes no tienen ningún problema en usar jugadores como este Timo Werner con no tanta agilidad, si se acomoda con ese tipo de jugadores, yo recomiendo Alcon para que sea más seguro a la hora de meter los goles. Yo, de hecho, lo voy a probar con Alcon. Yo sé que muchos van a preferir usar motor, pero ahí ya se los dejo a ustedes. Yo voy a usar Alcon porque quiero que sea el delantero centro, el matador, el killer. Quiero que sea el que meta los goles en este equipo, entonces le voy a poner Alcon. Y ahora sí, amigos, esta es la plantilla con la que vamos a probar a Timo Werner. Es full Bundesliga, como les digo, puedes armar una plantilla bastante, bastante buena con esta Bundesliga. Puedes meter aquí, yo lo metí entre Amiri y Tomás Müller, que, bueno, básicamente lo que voy a hacer es usar a Müller de segundo delantero en una 4-4-2. Y después vamos a probar una 4-3-2-1, donde Timo Werner va a ser el único delantero en la plantilla. Así que vamos a comenzar en Division Rivals. Ya saben que soy de División 3. Tres partidos vamos a jugar y vamos a ver qué tal nos va con este Timo Werner. Ahora sí, amigos, vamos a probar a este Timo Werner. Primer partido de Timo Werner, 4-4-2, delantero junto con Tomás Müller. Y vamos a ver qué tal con esta plantilla. La verdad, no le cambiamos ninguna instrucción. Está la 4-4-2, así, vamos a decirlo, nativa. La que viene desde el principio. Y aquí está Timo Werner. Da el pase, se va para adelante, Timo Werner. Timo Werner. Timo Werner. Timo Werner ahí recortó bien y luego tuve que haber hecho algún otro skill. Pero bueno, empezó bien. Empezó bien el Timo. Y ahí viene Timo. Y de zurda, amigos. Tiene 4 de pierna mala, no importa, le pegamos de zurda. El jugador movió al portero, pero no pasa absolutamente nada. Uno por uno. Timo Werner. Timo Werner. Uf. La intentamos pasar por arriba. Generalmente esas entran, pero este portero se ha rifado. Veamos, aquí tenemos puesta la 4-2-3-1. También, 4-2-3-1 nativa, sin instrucciones, sin nada. Básica. Básica como viene predeterminada. Timo Werner. Eh, profe, penal. ¿Cómo crees que no vas a marcar eso? Timo Werner. Timo Werner. Y otra vez la barrida. Pero la está haciendo bien. Uf. Bueno. Gol, amigos. Esta fue... Se la encontró Timo Werner ahí. No pudo hacer mucho, pero bueno, el rebote, gracias a Timo Werner, le cayó a Thomas Müller. Y... Entra el gol. Bien, Timo Werner participando en el primer partido en los dos goles del equipo. Thomas Müller. ¡Pase! ¡Oh! ¡Pase! Y... Y Timo Werner quiso hacer la de mamón. No le sale, pero el rebote. Que le queda a Timo Werner. Y por querer hacer la de mamuco. Bueno. Metió gol, amigos. Ha participado en absolutamente todos los goles del equipo. Timo Werner. Bien ahí. Bastante bien para su primer partido. En 9.5 de calificación. Dos goles. No le contaron la asistencia, pero... Él fue el que tiró a portería. Y en el rebote le cayó a Thomas Müller. Entonces vamos a contársela a nosotros personalmente. Como dos goles, una asistencia en el primer partido. Vamos al segundo. Segundo partido, amigos. Contra un Mbappé Oro. Neymar Oro. Todavía funciona. Todavía son... Son jugadores que son muy buenas. Muy buenas. Y venimos con Timo Werner. Timo, Timo. Timo Werner. ¡Sí! Timo Werner. Y viene Timo. Y viene Timo. Y Timo Werner. Mete el primero, amigos. Ese hook que le pusimos. Ese boost de fuerza que le pusimos con el hook. Hizo que le ganara al defensa con el cuerpo en ese forcejeo. Ahí para ganar la posición. Ese hook le ayudó muchísimo. Timo Werner lo quiso meter de mamón. Por andar queriendo hacerla de mamón. No pudimos. Ok, pero es bueno. Es bueno. Es bueno, mi Timo. Casi la metía. ¡Ufa! ¡Ufa, lufa, lufa! ¡Umpa, lumpa! Vámonos a la 4-2-3-1. Con Timo Werner nada más de único delantero punta. Marco Reus. Timo Werner. No manches. Y le pegó a mi jugador. No puede ser. No, ya nos habíamos quitado el autoblock. Y nuestro propio jugador, amigos. Timo Werner. ¡Uh, Timo Werner! ¡Y Timo Werner! ¡De zurda, amigos! Bien la hizo Timo Werner. Fíjense que no... Aunque no le puse el motor para aumentar su agilidad. No, no lo sentí tan mal, ¿eh? En esa jugada no lo sentí tan mal. Creo que la hizo bastante, bastante bien. Y otra vez. Otra vez Timo Werner respondiendo. Y ahí la cagué, amigos. Yo la cagué. Yo la cagué. No supe qué hacer. No supe si dar... Primero pensé en dar el pase. Y luego dije, no, pues que la meta a Timo Werner. Y no hice nada para quitarme al portero. Tampoco la bombeé. Ese error fue completamente mío. Pero estoy seguro que si hubiera hecho otra cosa, hubiera terminado en gol. Ya sea de Timo Werner o asistencia de Timo Werner. Amigos, segundo partido. La verdad es que bastante bien Timo Werner. Lo perdimos por nuestra culpa. Tuvimos una solo contra el portero. Y se nos atrofió el cerebro. No supimos si dar el pase. No supimos si tirar. No supimos qué. Pero bueno, 9.1 de calificación. Dos goles. Cero asistencias. Pero estuvo a punto de ser o tres goles o dos goles una asistencia. Igual que el partido anterior. Hasta el momento bastante bien. No he sentido una falta de agilidad. Pero vamos a ver en este tercer y último partido qué tal se ve Timo Werner. ¡Hala, chaval! Vaya complicado que va a ser. Es una buena. Es un buen contrincante para Timo Werner. Son jugadores muy, muy top. Y vamos a ver si Timo Werner está a la altura de estos jugadores. Y entra el primero, amigo. No fue de Timo Werner, pero fue de Tomajito Müller. Tomajito Müller. Bien, 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 bien. Buena llegada por la banda de Douglas Costa. Buen pase. El portero le alcanza a rasguñar con las uñas, pero el Thomas Müller ahí estaba. Ojalá hubiera sido Timo Werner, pero bueno. ¡Timo Werner! ¡Uy! De zurda casi. Casi la mete Timo Werner de zurda. Pasó. Pasó muy cerca, eh. Muy cerca. Ya no hice... Y Timo Werner, amigos, ahí. Bastante bien. No tiene rasgos de tiro, pero el tiro ahí colocado que hizo, la verdad es que cerró muy bien, eh. Cerró muy bien. ¡Uf! La hizo bien. La hizo, la hizo bien. Ah, Timo Werner de zurda. También las clavas, señores. Debole a Timo Werner otra vez. Metiendo gol. Otra vez cumpliendo este Timo Werner. ¡Wow! Sí me gusta. Y Timo Werner mete el pase. Asistencia de Timo Werner. ¡Uf! ¡Uf! Nunca habíamos intentado una asistencia y lo hizo bastante bien. Jude Bellingham. Cuatro por uno. ¡Ah! La país se aventó el portero, pero... Pero locochón, eh. Pero era... Era el siguiente gol de Timo Werner. Amigos, después de tres partidos puedo decirles que la verdad es muy buen delantero. Creo que sí vale la pena, pero ahorita ya en las conclusiones les diré lo que pienso. Tanto del estilo de química que le puse, como de sus estadísticas. Aquí, amigos, otra vez 9.5 de calificación Timo Werner. Se lleva dos goles y una asistencia increíble. Increíble desempeño en estos tres partidos de review. Vamos a las conclusiones. Y bueno, amigos, hasta aquí el review de Timo Werner. Showdown 91. La verdad es que a mí es un jugador que me gustó muchísimo. En todos los tres partidos de Division Rivals metió dos goles y una asistencia. Y la verdad es que yo no lo sentí tan troncón. No lo sentí tan tronco. Pero creo que va a haber muchas personas que les gusta jugar con jugadores mucho o un poco más ágiles. Que entonces sí les recomendaría usar la química de motor. La verdad, no sé qué tanta diferencia hubiera sido si hubiera usado motor y dejado los remates y la posición de ataque como tiene 95-95. Pero siento que fue muy bien. Hubo dos jugadas que tuvimos el uno contra uno contra el portero. Y el del error fui yo. Yo decidí mal cómo finalizar el tiro y las dos veces la paró el portero. Pero creo que si necesitas un killer en tu equipo, creo que Timo Werner es bastante, bastante bueno. Tiene 85 de cabeceo también. No pudimos meter un gol de cabeza. Ah, no. Sí pusimos un gol de cabeza en un tiro de esquina, creo. O no, no. Creo que no. Pero la verdad es que lo siento bastante bien. La fuerza. Eso sí me di cuenta con el halcón. Los cinco puntitos de fuerza y los diez de agresividad me ayudaron en una o dos jugadas para ganar el balón y meter el gol. Entonces ahí ya depende y va a variar mucho de ustedes si lo quieren más ágil o un poquito más fino a la hora de rematar. Hay muchos que con ese 95 de posicionamiento, 95 de remate, 92 de fuerza de tiro es más que suficiente para meter los goles. Hay unos que necesitarían el plus de la agilidad con el motor. Así que eso ya se lo dejo a su criterio. Pero lo que yo puedo decirles es que si necesitan algún delantero alemán para hacer un híbrido con Bundesliga porque no les gustan o no se sienten cómodos con los delanteros que tiene la Bundesliga, Timo Werner es la mejor opción que no sea ícono para hacer ese tipo de híbridos. Y si en la Premier League yo sé que regalaron muchos tots, yo sé que salieron muchos tots, pero si te hace falta, si vas empezando, entre comillas, no tienes tots de la Premier o no te alcanza para fichar a algún jugador que obviamente va a ser mucho más top, este creo que rinde excelente. Creo que va a rendir en las plantillas de FUT Champions, creo que no va a desentonar y siento que sí puede ser un muy buen fichaje para su equipo. Y en caso de que Chelsea llegue a ganar ese plus, creo que va a ser excelente porque va a subir a 90 de agilidad, va a subir a 97 de remate, 97 de posición de ataque. O sea, va a subir a 94 de sprint que con ese 5 va a llegar al 99, o sea, si sube va a convertirse en una carta muy top y yo creo que vale la pena arriesgarse a hacer este Timo Werner y esperar a que suba. Yo sí lo recomiendo bastante, pero bueno, ya saben que ustedes pueden dejarme en los comentarios aquí abajo si les gustó esta review, qué otro jugador les gustaría que hiciéramos una review, qué más les gustaría que dijera o que metiera en este tipo de videos. Y si les gustó ya saben que les agradecería muchísimo que dejen su like, su comentario y su suscripción al canal. Y nos vemos en un rato para el review de Kyle Walker, el otro showdown que apareció junto con este Timo Werner. Yo soy Güero, 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 nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.